Buenas, aquí estamos con Warhammer, madre mía, había hecho una misión épica con el enano, de hecho es el que tenemos ahora mismo puesto, épiquísima, con un final enorme y el ordenador me ha petado, me ha hecho puff y me ha petado, de hecho cuando me he metido a juego me ha metido como si hubiese entrado por primera vez en la vida, ¿sabes? No sé, súper curioso, bueno el caso es que acabé la misión porque además se me petó justo cuando estábamos entrando en el portal para irnos y tengo los cofres que nos habían dado, así que mira, tres verdes, un pico de ilusión tío, lo de ilusión ese me está dando cosas a tope, otro piquito y un macito, muy bien, y ahora el otro cofre que no sé si pondrá, no pone nada, no, venga vamos A ver que pone, a ver que pone H y martillo Vale Y vale, venga, pues lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, bueno he hecho esto, la habilidad que tengo es destruir a los enemigos que es de velocidad de ataque un 5%, luego tengo aumenta el efecto de auguración un 30% Y reduce la dispersión del disparo en un 25%, dado que no soy, no tengo una ballesta que digamos Es que tengo acutre, o sea, es que no tengo más, la ballesta acutre, sin más, puedo cambiarlo por el pistolón Gran daño francotirador, daño por tiro en la cabeza Vernos perforadores francotirador, vamos a probar esta Vale, vamos a probar esta, en modo francotirador ahí, guapísimo, vale, pues venga, vamos a esto, y ahora cuando encuentre visión Bueno, pues ya hemos encontrado Partidita, madre mía, se va a ver intensa Espero que el ordenador me aguante y no me pete de nuevo No sé, no me va a pasar nunca Mapa nuevo Nunca había empezado la nieve Que recuerde Vale, guapísimo, pues venga, con mapa nuevo Madre mía, ¿cómo se llama esto? Hambre en la oscuridad Pues hambrientos vamos a la oscuridad Vale, es de pillar esta, eh 3, 2 y 1, nivel 18 Vale, ilusión este tiene nivel 18 Así que va con el arco, vale Así que espero que enchufe Lo que no está en los escritos Porque lo que es nosotros Un poco más o menos ¿Cuál lleva? Lleva el acechante forestal O sea, lleva la primera Tiene nivel 18 con la primera arquera Me voy a tomar con calma esta partida, ¿vale? Solo ir a un loco, en plan Reviento todo lo que encuentro Pero en esta ocasión Uy, voy a probar Enorme ¿Qué hace bailando con este? Compresito, compresito vacío Vale, vamos a ver, vamos a ver Por la izquierda, pues yo por la derecha ¿Por qué? Porque, no sé Nada de explorador Vale, primera horda No sé si quedarme arriba Vamos a bajarla No me preocupéis Bueno, primera horda Primer grupito Porque eso no se puede llamar horda, ¿no? Vale, ahí viene el resto Vamos a ver Vamos a ver No quiero Liada Tengo que usar más La bomba de humo que tiene O sea, cuando venga la oleada, tío La tiro, paro con la oleada Y seguimos Y me evitaré daños Aquí, por aquí ¿Se van? Pues sí, se van No tengo ningún problema Encuérrame un poquito Y seguir Munición ahí O sea, este tiene 17 Si no me equivoco, ¿no? 17 El otro vez tenía las 22 Pero bueno, se supone que este quita bastante más Y es francotirador Disparo en la cabeza Hace mucho daño ¿Qué ha pasado ahí? Venga, el tirón ¿Hemos hecho un combo ahí? Para atrás Por aquí nada, por aquí nada Seguimos para adelante Vale, veo que para ellos Si no es la primera vez, casi Han encontrado Vale, o sea que aquí hay un libro, ¿no? Ahí va Uy, que me he quedado atajado ¿Hola? ¿Qué no puedo pasar? Ahora La vi A ver, debe ser Es por aquí Es por aquí, chavales Tú la llevas Tú también Muy lenta de recargar el arma de Lengono siempre Muy lenta Pero bueno, sin más No pasa nada Vale ¿Puedo tomar ese contador? Vale ¿Lo montamos dentro o qué? No me deja montarme dentro ¡Oh! No me deja ¿Qué cura el carro mato o qué? ¿Qué cura el carro mato o qué? Vamos a ver No me ir por detrás ¿Qué hacéis ahí todavía? Fallado es cosa mía He fallado Vale, hay que coger barriles y recargarlo, ¿no? Pues venga Que hay 200 barriles por aquí Por lo visto Así no vale Vale Dicho, si lo tiro desde arriba y lo cuelo ¿Qué me dices? Venga, uno por aquí Vamos a ir a por otro más lejano Ya te lo quito yo Tranquilo Ahí, ahí Lo parto, tú le das Y yo cruzo Perfecto Nos falta uno Vamos, 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 vamos Vale, vamos con el último ya Vale, yo fallo enlo Perfecto Pues nada Seguimos, continuamos No sé, esto es como muy apagadillo, ¿no? Esta misión es como muy buena Pues venga, coges el carrito Venga, mete los barrilitos No sé Tío, como viene a hacer por mí Es como viene a por mí, loco Ahí, ahí, ahí Ahí lo tengo No te puedo, no te puedo Va, va, va Vamos a juntarnos Vamos a juntarnos Vamos a juntarnos Qué maniáticos Vamos a separarnos, tío No me la puedo Ya está Y ya está Ahí lo tienes Ahí lo tienes Ahí lo tienes Ahí lo tienes Venga, vamos ¿El carro? ¿El carro mato? ¿He escuchado carro mato por ahí? Venga, pues nos lo llevamos El tirón Ahora algo nos servirá, seguro A ver, sigue por aquí el carro, ¿no? Transporta los explosivos ¿Qué es esta gente? ¿Qué tienes, loco? La virgen La virgen, como lo sabía Que por estar solo por ahí me iban a trincar Es que no sé dónde se ha metido esta peña En fin No tengo ni idea de dónde está esta peña, tío Increíble Bueno, están matando al gordo por lo menos A lo mejor muy lejos no están Pues nada, gordi Aquí nos quedamos tú y yo solos No tiene pinta de que vengan a rescatarnos Bueno, uno pregunta por lo menos, ¿sabes? ¿Estás arriba? Sí Estoy arriba, sí La cuestión es ¿Vas a llegar a tiempo? ¿Cómo lo ves? ¿Llegas? ¿No llegas? Pues no No tiene pinta de que vengan a por mí Encima viene una oleada Así que ya olvídate ¡Se acabó sola cosa! Bueno, vamos a ver dónde están Por lo menos, tío Es que acabo de flipar Vale, pillo por la orilla ¿Dónde estáis, tío? ¿What the fuck? Bueno, se supone que han seguido avanzando por donde sea Sin más Ya apareceré Ahora está Ay Dios, está un poquito oscuro, eh Menos mal que está con la de fuego ahí Madre mía, está así, chaval Es como arde la cosa, ¿no? ¿Dónde estoy, tío? En una cueva por ahí, perdido Se supone que más adelante Onde las vías Madre mía Si no se ve un pijo en esta cueva, tío Que lastimica Oye, que lastimica Va para nuevo y... Y que por un despiste, macho Me haya quedado tirado atrás Ha cogido un gordopilo ese Estoy aquí custodiado por una rata ¿Sabes? Soy yo el troll, dice Al final cuando aparece el troll Lo podemos evitar Y correr hasta el final Hombre, yo lo veo más épico Enfrentarse al troll, ¿no? Así de primera Pin, pam, pum Y darle ahí Bueno, pues ya me ha levantado Al borde Venga, sin más Mira cómo está esto aquí Oh, madre mía Ahora atrás no me pienso que da Ya os lo digo, eh Madre mía Cómo va el carro ¡Adiós! No hago carro Vamos, vamos, vamos Sí, sí, esquívame, esquívame Vamos, por saco Todo el mundo aquí Vamos, hombre Vamos ¿Me he hecho un poco tarde? Vale, vale, vale Aquí viene más soledad Más soledad Hoy, hoy, hoy ¿Dónde estoy? No me veis, eh Soy vuestra peor pesadilla Va por saco A lo que necesito es vida Ahora sí que sí Necesito vida a tope Voy a haber dado también Al brazo yo en este, ¿no? Así En plena cara In your face Ay, ay, ay Qué mal es Qué mal es bien Qué mal es bien Es nivel 2 Pero no veas Cómo enchufa su arma ¿Sabes? Debe tenerla de un nivel potente Mira, así se ¿Halo? Ni con esa siquiera No me cubrís nada Pues me llevo la Una Me llevo una A que tú quieras Pero me llevo una A ver Hay un grande por aquí A ver Pues nada Al final Ya le hemos dado bien a ese Le hemos dado bien a ese Vamos ahí Vamos Vamos a tope No, no, no Ni nada, chavales Pero no sé si volverá ¿Se le ha caído el libro? No Tiene que volver O sí Ah, pues sí A que me ha liado antes Como para dejarle ahora En un instante Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos que lo tenemos Ya, pues venga Vamos Viene una oleada Vamos, vamos, vamos Oh, no, 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 no Oh, no, loco Como me ha puesto, loco Vamos Quitarlo del medio Vale, vale, vale Como me ha puesto Niño, como me ha puesto Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos 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 a juntarnos Nos quedemos solos No sabía yo Que ya tenía Toda la horda aquí A ver, a ver Venga, subir Vamos, vamos, vamos Vamos Aguantar aquí Como un campeón Sea como sea Buf Destruye el altar El altar Vale, 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 vale Vale, vale, vale Venga, vale Venga, 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 venga Que os intentamos cubrir Pero tenéis que venir Tanto troll, tanto troll Te ha caído en la cara, eh Y claro Y claro, si no te hacen poco Como para no ir Pero se supone que si no lo cargamos Será mucho mejor, ¿no? Se nos queda en lo épico Vámonos Vámonos Ahora sí, vámonos Porque si no vamos detrás de él Venga, chaval, vámonos Por si podemos evitarle Le evitamos Venga, va, del tirón No va a ser muy épico Teraymo era sepultado ¿Qué? No salen las puertas No habrá que matarle Ahora, vamos, vamos, vamos Que se nos cae todo esto encima, chavales ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Qué mapa más lento! ¡Hija! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¿Vamos a correr? Pues yo metí una poción ¡Hijaos de a mí! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Hambre en la oscuridad! ¡Del acto uno! Vale, creo que es La que... Segunda o la tercera No me acuerdo ahora mismo Creo que es la tercera Pero no va a dar mucho caso Bueno, un par de cofres, ¿no? Por lo menos Bah, no me digas, tío Que nos vamos a quedar a esto De desbloquear el siguiente No me lo puedo creer ¡Qué lástima! Que la... A esto me he quedado De desbloquear el siguiente Bueno Vale, del tiro Venga Vamos a ver qué nos ha tocado En estos cofrecillos ¡Qué lástima, tío! A esto A esto Daño he recibido A saco O sea, me he llevado Que no están los escritos No me extraña Pero es que Me han dejado solo Y ahí me han linchado Por eso he recibido tanto daño Bueno, 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 bueno Hay que ir pillándole El tranquillo aquí Al colega Venimos Venga, vamos a abrir la peor Colgante Derecha Un hacha Gran hacha Para ir dando Bueno, esto Martí 18 De poder crítico Esa no está nada mal, ¿eh? Lo que pasa es que tiene poca defensa Dos y medio Bueno Vale De poder 100 De reducción de enfriamiento Más 8,5 poder Enfriamiento Bueno, eso será Enfriamiento de distintos niveles De cosas e historias Vale, pues nada Vamos a dejarlo aquí Y en el próximo Más Y ya con el siguiente Adiós Chao, chao Bueno, espera, espera, espera Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Vamos a ver Efectivamente Hemos hecho esta Y hemos desbloqueado La cuarta Del acto 1 Ya tenemos Nos quedan 3 Por hacer Así que bueno Ahora sí Lo dejamos Adiós Chao, chao